Te dije que los Ixos habían invadido Tebas, profe, el segundo intermedio con las armas de hierro, muy bien, pero los Ixos también serán expulsados. Profe, ¿de dónde? Tebas, Tebas se revela, Tebas se levanta, se organiza dirigidos por faraones importantísimos como Amósis, Amósis primero expulsa a los Ixos, mira, Amósis primero, profe, entonces Amósis primero expulsa a los Ixos y nuevamente Tebas florece, nuevamente Tebas aparece como la ciudad más importante, sí, mírame, Imperio Neo-Tebano, Neo porque es nuevo, o llamado también Segundo Imperio Tebano. Imperio Neo-Tebano o Imperio Nuevo, recuerda, Menfis, Período Menfita, Imperio Antiguo, Período Tebano, Imperio Medio y Período Neo-Tebano, Imperio Nuevo, acá hay una serie de faraones, hay un montón de faraones chicos, o sea, bastantes ya, un montón, vamos acá a escribir o he escrito lo más importante, lo que tú tienes que conocer, por ejemplo, Amósis lo he puesto porque él es el que expulsa a los Ixos, Amósis tercero, máxima expansión, llamado el Napoleón egipcio, mira, alcanza la máxima expansión de todo Egipto, Amenófis cuatro o Akinatón, Amenófis cuatro es interesante porque Amenófis cuatro quiere quitarle poder al clero, especialmente al clero de Amón, mira, quiere quitarle poder a los sacerdotes, ¿y cómo quita poder a los sacerdotes? La razón de ser de un sacerdote es su dios, entonces, ¿qué hace Amenófis cuatro? Mata a todos los dioses, ¿y cómo mata a todos los dioses, profesor? Implantando el monoteísmo, mono uno, culto a un solo, a un solo dios, ¿ves? E impone el culto al dios Atón, por eso Amenófis cuatro se cambia de nombre a Akinatón, ¿ves? Mira qué facilito, a ver, vamos, mira, expulsa a los Ixos, Amósis primero, máxima expansión, Tugmosis tercero, monoteísmo, Akinatón, monoteísmo, Akinatón, ¿tú crees que los sacerdotes, el clero, se va a quedar tranquilo? Van a decir, ay qué, ay ya, ya no tenemos poder, vamos a desaparecer, no hay problema, no, obvio, va a haber problemas, va a haber rebeliones, va a haber crisis en esta época, por eso cuando muere Amenófis cuatro, lo reemplaza Tutankamón, el niño faraón, y él restablece el politeísmo, y restablece la tranquilidad, la paz, mira, politeísmo, y Tutankamón tú ya sabes que va a ser famoso, bueno, pero luego vamos a hablar de ello, profe, luego viene Rancés segundo, Rancés va a firmar el primer tratado internacional de la historia, Rancés pelea contra los hititas, ¿te acuerdas de los hititas que invadieron Mesopotamia? Ahora Rancés pelea contra ellos, y aparentemente llegan a un empate, y firman un tratado, el tratado de Kadesh, tratado de Kadesh, recuérdalo, primer tratado internacional de toda la historia, tratado de Kadesh Rancés segundo, y tenemos a Meneftá, ¿por qué no mencionamos a Meneftá? Porque en la época de Meneftá se va a dar el éxodo judío, vamos a agregar acá el éxodo judío, profe, ¿qué es el éxodo judío? ¿te acuerdas que en época de los ixos, en el segundo intermedio, los hebreos invadieron Egipto? Ya pues, ahora acá se van, acá salen, dirigidos por quién? Por Moisés, ¿te acuerdas? Ya tú lo sabes, pues, a cada rato has visto esto en Semana Santa. Muy bien, entonces, mira, a ver, el éxodo judío con Meneftá, vamos a practicar esto, vamos, vamos, Escucha, expulsa los ixos a Mosis primero, máxima expansión, tu Mosis tercero, monoteísmo, aquenato, politeísmo, Tutankamón, tratado de Kadesh, Rancés segundo, éxodo, Meneftá, éxodo, Meneftá. Ya sabes, éxodo es la salida del pueblo hebreo de Egipto. Profe, qué bacán, el Imperio Tebano, Imperio Nuevo, es la máxima, la máxima esplendor, la época de máximo apogeo, te dije, te dije, todos llegamos a un máximo apogeo y luego caemos. Bueno, aquí comienza la caída. Tercer intermedio, el tercer horror, ¿qué pasó? Primer intermedio, recuerda, los gnomos se rebelan. Segundo intermedio, invasión de los ixos. Tercer intermedio, invasión a Siria. Tú ya lo conoces, a Siria. ¿De dónde es, dónde queda Siria? En Mesopotamia, bueno. ¿Y quién es este rey? Azurbanipal. Azurbanipal invade a Siria, convirtiéndolo en Mesopotamia o llevando a Mesopotamia a la máxima expansión. ¿Recuerdas? Muy bien, profe, tercer intermedio, Azurbanipal invade Egipto, conquista Tebas, pero no por mucho tiempo, porque luego va a haber un breve renacimiento. Desde la ciudad de Saiz, Zamético I, expulsa a los asidios, expulsa a los asidios. Saiz, capital, renacimiento, Zaita. ¿Te has dado cuenta de algo, no? Ciudad Tinis, periodo Tinita. Ciudad Memphis, periodo Menfita. Ciudad Tebas, periodo Tebano. ¿Ves? El nombre de los periodos tiene que ver con sus ciudades. Saiz, renacimiento, Zaita. Se llama renacimiento porque renace Egipto, por un breve periodo, porque ya sabes que todo tiene su final, nada dura para siempre. Y este final llegará definitivamente con invasiones sucesivas. Primero llegaron los persas con Cambices, luego llega Alejandro Magno, el Macedonio, y luego Octavio. ¿Te acuerdas? Primero viene Julio César, ¿no? Y Cleopatra recibe a Julio César. Y luego viene Marco Antonio y Cleopatra recibe a Marco Antonio. Y luego viene Octavio, que Leopatra también quiere conquistarlo, pero Octavio no cae en esas redes y así Egipto desaparecerá, mira, por la invasión romana en el año 31 antes de Cristo. Mira cuánto tiempo va a durar esta gran civilización egipcia, ¿no? Desde 3.500 años antes de Cristo aproximadamente, hasta 31 años antes de Cristo. Bien, hemos visto la evolución histórica, cómo evolucionan desde los gnomos, mira, ven, pasan de gnomos a tinis, periodo tinita, menfis, tebas, ¿no? Tebas, muy bien, pasando obviamente por sus intermedios hasta su decadencia. Vamos a ver algunos aportes culturales de Egipto. Mira, arquitectura. Sus construcciones eran monumentales, grandes, ¿no? Sagradas, duraderas, porque hasta ahorita duran, ¿bien? Las famosas tumbas. Tenemos las tumbas en forma de pirámide truncada, las mastabas. Las tumbas más famosas son las pirámides, ¿no? Que of, que frein miserino. Y por último, los hipogeos, que son tumbas subterráneas. Y los hipogeos se van a crear más o menos en esta época, en el imperio neo-neotebano. Además, también tenemos templos como Luxor, Karnat, Abu Simbel, grandes construcciones. Ingresa a la universidad, sé gran profesional y vas a viajar a Egipto. Y vas a ver todas estas construcciones. Te vas a tomar un selfie ahí y vas a subirlo a tu Facebook. Tú lo puedes hacer, profe, escultura, era ciclopia. Profe, ¿cómo que ciclopia? Como un ciclo, pues, grande. Eran grandazas, colosales, ¿ya? Grandes, carecen de movimiento. ¿Cómo es eso? Están estáticas, ¿ves? Ponte que me hagan una escultura a mí, esta belleza, este cuerpo escultural, así. ¿Ves? Carezco de movimiento. ¿Ves? Ah, profe. Tenemos a la Esfinge. Tú conoces la famosa Esfinge. Tenemos los colosos de Mignón, ¿no? Estatuas gigantescas, colosales, grandes. El busto de Nefertiti, ¿no? El busto es cuando sale la parte de aquí para arriba, ¿no? No, 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 no sale, no, no. Es de acá, de cuellito para arriba, sale de la cara. El busto de Nefertiti. El escriba sentado. El escriba sentado. Ya sabes que los escribas son funcionarios públicos. Tumba de Tutankamón. Famosa tumba encontrada por Howard Carter, el niño faraón. Es famosa porque va a ser encontrada intacta, completita, solo comparada con la tumba del señor de Zipan. ¿Eh? Del señor de Zipan. Continuamos ahora con algo muy importante que nos ha dejado Egipto a la humanidad. La escritura. Todos conocemos a la escritura jeroglífica, pero no fue la única. Los egipcios tuvieron tres tipos de escrituras. Mira por acá. Jeroglífica, demótica y erádica. Jeroglífica, demótica y erádica. Jeroglífica, la que se encuentra en los sarcófagos, en las tumbas. Por eso se dice que era sagrada. ¿Ves? Profe, demótica. Demótica viene de demos. Demos es pueblo. Popular. Profe, ¿cómo que popular? ¿El pueblo sabía leer y escribir? No, era una escritura usada para la administración, para guardar, pues, la información numérica, ¿no? Para emitir leyes, usada por los escribas, demótica. Y la erádica es una escritura religiosa, es decir, usada por los sacerdotes. Por los sacerdotes. Bien, famosa piedra roseta. Mira, mira por acá. Cuando Napoleón invade Egipto, va a Egipto, encuentra la Esfinge, encuentra las pirámides, llega con científicos y ahí estaba Champolión. Y van a encontrar esta piedra llamada la piedra roseta, que tenía escritura jeroglífica, demótica y griega. Jeroglífica, demótica y griega. Profe, jeroglífica lo entiendo. Demótica también, porque hay tape, profe. Pero griega. ¿Qué hace la escritura griega en una piedra, mira, con escritura egipcia? Lo que pasa es que esta piedra roseta se va a crear en las épocas de qué? De la dinastía que dejó Alejandro Magno. Cuando muere Alejandro Magno se divide en el imperio. Y al general Ptolomeo le tocó Egipto. Y Ptolomeo se casa con una princesa egipcia y él se convierte en faraón. Dinastía tolemaica, ¿ves? Sangre griega. Ahí va a haber una fusión cultural de Grecia con Egipto. Y la piedra roseta es ejemplo de esa fusión, ¿ves? Ahora lo entiendes, muy bien. También en ciencias hay aportes, profe. Aportes en ciencia, mira. Sistema decimal en matemática, ¿ya? Geometría del espacio. Conocieron el pi, ¿no? Conocieron la suma, la división, la resta. En astronomía, el calendario solar. Dividieron el año en 365 días. Profe, conocieron planetas. En ciencia, en química, conocieron la momificación. Usaban elementos, no químicos, elementos de naturaleza para mantener el cuerpo. Para que el cuerpo no se descomponga. ¿Ves? Ah, qué bonito, profesor. Y la religión, pues, tú sabes. Politeístas porque adoraban a varios dioses. Panteístas porque adoraban a elementos de... Perdón, panteístas porque adoraban todo. Pan es todo. Sabeístas porque adoraban a los astros. La luna, las estrellas, el sol. ¿Qué más? Naturalistas porque adoraban a la naturaleza. También zoólatras porque adoraban animales, ¿ya? Un montón. Mira, ¿cuáles serán los dioses más importantes? Osiris. Osiris, ¿no? El sol poniente. Profe, Horus, el sol naciente. Isis, la luna, Anubis, el dios con cabeza de chacal, ¿no? El dios de la momificación, el guardián de los muertos. Sed, el dios de las tinieblas. Un malo. Profe, Amón, dios importante de Tebas. Ra, dios importante de Mentes. Profe, Mahá es el dios o la diosa de la justicia. ¿Ya? Sobel es el dios cocodrilo, ¿no? Tot, el dios de los escribas, el dios de la escritura. Mira, entre otros dioses más, hay un montón. Profe, el libro de los muertos, ¿qué cosa es? Es la literatura de Egipto. Y aquí, gracias al libro de los muertos, nosotros podemos ver. Mira, podemos ver y entender lo que era el juicio de Osiris. Como ellos creían en este juicio. Tú te morías y te ibas al juicio de Osiris. Mira, te llevaba, ¿quién es el que te llevaba? Anubis. Anubis te llevaba, tu corazón lo van a pesar con la pluma de Mahá, la pluma de la justicia, a ver si tu corazón es bueno o es malo. Si es bueno, te presentan, ¿no? Tot, anota el resultado, el dios de los escribas, y te presentan ante Osiris. Y Osiris ahí decide, ¿no? Ah, tú eres bueno, pasas. Entras a una especie de paraíso. Eres malo, a una especie de infierno. El juicio de los muertos. Muy bien, ahí está el juicio de Osiris en el libro de los muertos. Y así le decimos chau a esta gran civilización llamada Egipto. Nos vemos, chicos. Gracias.